¡Buenos días, pequeñitos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Un nuevo día nos espera. Muy bien, mis pequeñitos. Hoy día estamos celebrando el Día del Campesino. ¡Sí, mis pequeños! ¡Uy, miren acá qué les he traído! ¡Oh, miren! En la campesina y el campesino. ¡Oh, unas personas muy lindas que trabajan la tierra para poder fertilizar la ablabona, para poder recibirnos los productos que ellos van a sacar, van a cosechar, van a cosechar de las chacras, mis pequeños. ¿Sí? Entonces vamos. ¡Uy, excelente! La papita, el choclo, la canchita, el camotito, la cebolla y todas las verduras. ¡Qué rico! Entonces vamos a cantar todos a la una, a las dos y a las tres. A ver, decimos así todos. ¡Cantamos! ¡No quiero! ¡No me quiero! ¡Uy, muy bien, pequeñitos! ¡Uy, muy bien! A ver, a la una, a las dos y a las tres. A ver, vamos a decir. ¡Uy, mi canchoncita se perdió! ¡Por ahí! ¡Vamos a ver! ¡Decimos todos! ¡A ver! ¡Bailamos! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Muy bien! 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 Picaflor, picaflor, va buscando flores de su color, su color, su color, por el cielo va adorando. Picaflor, picaflor, va buscando flores de su color, su color, sube sube la arañita, va tejiendo su tela, baja, baja la arañita, con cuidado, su brisa, sube sube, sube la arañita, va tejiendo su tela, baja, baja. Muy bien, pequeñitos, excelente, muy bien, mis amores, entonces mis pequeñitos ahora me van a enseñar, a ver, miren, acá yo tengo, miren lo que tiene nuestro, que produce nuestro amiguito campesino, lo que siembra, un rico yuquito para comer, un yuquito, qué rico, miren, la canchita, qué rica la canchita, mis pequeños. Muy bien, ahora ustedes también me van a mostrar, a ver sus alimentos que nuestros amiguitos campesinos van a sembrar y luego cosechar para llevarlo al mercadito y poder comprar y poder alimentarnos. Muy bien, a ver, mi pequeñita florcita, a ver, mis pequeños, muéstrenme sus alimentos. Muy bien, florcita, excelente, ¿cómo se llama, florcita? Zanahoria, excelente, muy bien, a ver, mi pequeñita, perfecto, mi pequeñita Calessi, a ver, muéstrame tu alimento. Muy bien, Calessi, excelente, a ver, mi Arianita, excelente, Arianita, su trabajito. Arianita, muestra, a ver, muestra tu choclo. Ay, muy bien, a ver, ¿quién más? A ver, por ahí, mi Tiaguito, a ver, Tiaguito, Tiaguito, me va a mostrar, a ver, su alimento, Tiago. Tiaguito, muéstrame tu alimento. Ay, está perfecto, su papita, qué rico, muy bien, Tiaguito, gracias. A ver, vamos donde nuestra amiguita, a ver, Sebastián Quilca, Sebastián Quilca, muéstrame. Ay, a ver, tu alimento que produce, a ver, ahí está, qué rico su choclito, excelente, muy bien, a ver, mi pequeño, mi pequeño Santi. Oh, muy bien, gracias, Sebastián. A ver, tenemos a nuestro amiguito Santi, a ver, Santi, muéstrame. Oh, perfecto, su cebollita, muy bien, perfecto, pequeñito Santi. A ver, mi pequeño, mi Alice, Alice, ahí está su papita, qué rico, excelente, lo que nuestros amiguitos campesinos van a sembrar y luego cosechar. A ver, mi Kei, mi Kei. Ay, mi Kei, mira, su cebolla, su zanahoria, excelente, Kei. Muy bien, mis pequeñitos. Mira, a ver, mira, a ver, mira, a ver. Ay, qué bonito, muy bien, mira, sus alimentos que produce el campesino. Muy bien, que va a sembrarlo. Muy bien, perfecto, su canchita, qué rico. Muy bien, pequeñitos. A ver, ¿qué más? A ver, por acá, mi pequeñita, a ver, Florcita. ¿Dónde está mi amiguita Florcita? Excelente, a ver su alimento. Ahí está excelente su campesino. Muy bonito, very good. Muy bien, pequeñito. Miren cuántos alimentos. Miren, el campesino va a dar la tierra, va a fertilizarla, mis pequeños. Acá está nuestra campesina y nuestro campesino. Gracias a ellos nosotros podemos consumir muchos productos que ellos van a cosechar en la chacra, a mis pequeñitos. Entonces, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Ahí está, perfecto, mi pequeña. Excelente. Muy bien, a ver, todos enseñen sus trabajitos. Todos enseñen sus trabajitos, sus trabajitos. A ver, todos muestren sus trabajitos. Muy bien, Jeremy. Ahí está Jeremy también. Muy bien, Jeremy. Qué bonito. ¿Qué alimentos tiene Jeremy ahí? Unas ricas papitas. Qué rico, Jeremy. Gracias, Jeremy. Muy bien. Muy bien, Jeremy. Excelente. Muy bien. Ahora sí, todos muestren su trabajito. Muestren sus trabajitos. A ver, muestren sus trabajitos todos, todos. A ver, muy bien. Ahí está su campesino. Muy bien, que viva el campesino. Un fuerte aplauso para el campesino para el campesino. Vamos. Muy bien, pequeñitos. Excelente, mis pequeños. Muy bien, mis pequeños. Muy bien lo han hecho, mis pequeños. Entonces, vamos a decir así, a ver. Muy bien. Eso, nos despedimos. Eso. Nos despedimos, pequeños. Eso, muy bien. Sube la arañita. Sube, sube la arañita. Tejiendo su tela. Sube, baja la arañita. Eso. Nos vemos. Eso. Tejiendo su tela. Baja, baja la arañita. Con cuidado. Eso. Eso. Muy bien. Lo vas trabajando. Picaflor. Picaflor. Eso. Vamos bailando. Nos despedimos bailando. Por el cielo. Lo vas trabajando. Picaflor. Eso. Muy bien. Va buscando. Picaflor. Picaflor. Eso. Vamos bailando. Nos despedimos bailando. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye, bye. Eso, pequeños. Sube, sube la arañita. Va tejiendo su tela.